Oportunidades arianos. No pierdan las oportunidades que se le van a presentar de manera espontánea esta semana en el plano laboral. Para el signo de Tauro, amistad y alegría. Para el signo de Géminis, hay como una vuelta de algún amor, de pasado, así que bueno, verán que quedó y si tienen ganas. Para el signo de Cáncer, con penetración, miren, esas asperezas que hubo en el plano familiar, ahora todo está mucho mejor. Para el signo de Leo, precaución con lo que firmen leoninos. Para el signo de Virgo, Venus en Capricornio, va a poner los corazones muy, muy amorosos, así que adelante con el amor virginiano. Para el signo de Libra, yo diría que esta es una semana más bien para golpear puertas, para hacer llamados, para realmente tratar de generar algo nuevo. Para el signo de Escorpio, una semana muy provechosa en el plano laboral. Para el signo de Sagitario, bien, salvo cuestiones financieras, posterguen negocios o negociaciones. Para el signo de Capricornio, el Sol a pleno, Venus a pleno, ¿qué más? Para el signo de Acuario, bien, es una semana interesante, si bien no con tanto ritmo como les gusta a ustedes, pero es una semana bastante interesante, van a tener resultados importantes. Para el signo de Pisces, esta cuestión de los afectos va a estar como postergada, van a estar muy ocupados con el plano profesional, laboral. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima.